Esta noche les vamos a hablar de Aster Magonia, que es la empresa que gestiona los recursos turísticos del Palacio Real Testamentario y el Centro de Visitantes del Castillo de la Mota. Hablamos con David García, que es el portavoz y además es miembro de la empresa. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Aster Magonia organiza de cara al Puente de la Constitución una serie de actividades, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo, más que por el puente, es por el 12 de octubre. Es un día muy importante para el Palacio Real Testamentario. Es el día que se celebra el aniversario de la firma del testamento de la Reina Isabel entre los muros del Palacio Real de aquí de Medina del Campo. Y como sabéis, siempre nos gusta conmemorar estas fechas, darles un poquito más de visibilidad, sobre todo el 12 de octubre, el 26 de noviembre, el día del fallecimiento de la Reina, con diferentes actividades. Y en este caso, la actividad se va a desarrollar desde mañana sábado hasta el martes, lo que va a ser todo el puente, y va a ser una actividad para familias. A nosotros nos gusta hacer estas actividades que ayudan un poco en la educación y en el conocimiento de diferentes cuestiones históricas, en este caso, evidentemente, relacionadas con los centros que gestionamos, en este caso, con el Palacio Real Testamentario. Y en este caso, la actividad que hemos preparado la hemos llamado Los Secretos de la Reina. Consiste en que las familias que visiten el Palacio durante estos cuatro días, pues descubran, además del Palacio habitual, a través de una didáctica que le vamos a poder ofertar en la entrada de la recepción del Palacio, pues que descubran los secretos que dictó la Reina Isabel a su notario, a Gaspar de Gricio, en ese testamento dictado en el año 1504. ¿Solamente va a ser en una hora del día o durante toda la mañana? No, va a ser una actividad individual. Según van llegando estas familias, a la hora de entrar en el Palacio, a la hora de sacar su entrada, se les va a entregar ese material para que puedan hacer la actividad. No es una actividad guiada, sino que, de manera individual, toda esta gente que va llegando, los padres con los niños, los abuelos, puedan participar de esta actividad y descubrir esos secretos que tenía la Reina en el Testamento. Ahora mismo, tal y como están las cosas, en la situación sanitaria, el Palacio, aforo 100%, lo único que me imagino que será imprescindible es la mascarilla. Exactamente, mascarilla y nosotros, además, entregamos guantes en la entrada. Como sabéis, en el Palacio hay muchos interactivos, hay pantallas táctiles, hay botones para accionar vídeos, entonces, para que toda la gente lo haga con total seguridad, desde el principio de la pandemia, nosotros estamos entregando unos guantes en la entrada del Palacio, para que toda la gente pueda tocar todas las pantallas y ver todos los interactivos y salga del Palacio con la experiencia completa. O sea, que tranquilidad y seguridad 100% en la visita al Palacio. Eso es. Además, no dejamos entrar en grupos muy grandes, siempre les dividimos para que haya siempre un poquito de espacio y esté todo más desahogado, aunque ya tengamos el 100% del aforo permitido. Mañana, sábado, comienza entonces esta actividad. ¿Va a ser, durante todos los días, la misma, los secretos de la Reina? Exactamente, sí. Así, quien no pueda venir el sábado y pueda venir el domingo, la pueda hacer el domingo, quien no, el lunes o el martes, porque abrimos los cuatro días. Creo que habitualmente cerráis el lunes, ¿es cuando se cerra? No, el Palacio ahora mismo está abierto los siete días de la semana. ¿Siete días? Cerramos los domingos por la tarde y los lunes por la tarde, son los días de cierre del Palacio. O sea que, por lo tanto, estos cuatro días se pueden pasar. ¿Por qué se ha pensado en las familias y con los niños? ¿Por el puente, posiblemente? Claro, en estas fechas además recibimos muchísimo público familiar y entonces muchas de estas actividades van pensadas a ellos. Sobre todo nosotros apostamos mucho, sabéis que hacemos muchas actividades para niños, pero que apostamos mucho por la educación en el patrimonio, en que conozcan la historia. Tenemos muchas didácticas puestas en marcha incluso para los colegios de aquí de Medina del Campo, que hasta antes de la pandemia venían habitualmente para descubrir este trocito de historia tan importante que tiene Medina del Campo. ¿Ha vuelto el Palacio a la normalidad o todavía no? Casi casi. Antes de la pandemia. Casi, casi. La verdad es que hemos tenido un verano muy bueno, que hemos tenido muchísima gente, tanto en el Palacio como en el Castillo, pero sí que se nota que todavía falta, sobre todo los grupos, es lo que más notamos, que está costando más arrancar. Los grupos de mayores, los grupos de colegios, los autobuses que llegaban habitualmente a partir de estas fechas. O sea, octubre además siempre ha sido un mes, lo hemos llamado el segundo de agosto, porque no venía tanto público individual, tanto visitante individual, pero sí venían muchísimos grupos, muchas asociaciones, y todo eso es todavía lo que no está recuperado. Sí que poco a poco nos van haciendo reservas, van llamando de agencias de viajes, pero muy poco a poco. Sin embargo, el público habitual yo creo que ya sí que más o menos está recuperado. Estamos hablando que para el Palacio el mes de octubre era temporada alta. Sí, tanto para el Palacio como para el Castillo, en turismo en Medina del Campo yo creo que octubre es uno de los mejores meses. ¿Y cuándo baja? ¿Noviembre? Sí, yo creo que después del puente de noviembre ya empieza a bajar. Igual recupera luego otra vez en el puente de diciembre un poquito más la afluencia, y luego después de Navidad hasta carnavales también baja bastante. O sea, casi el tiempo que estamos con la hora cambiada, ¿no? Cuando cambia la hora es cuando empieza a anotarse, ¿no? Sí, sí, sí. También, hombre, es normal, lo entendemos, apetece menos salir, ya la gente tiene su rutina, ya está en los colegios, los días de diario ya es diferente. Entonces, bueno, pues es algo habitual también. Yo creo que sí que me doy cuenta que habitualmente, como estamos muy próximos con el estudio de Tare Medina, cuando paso por el Palacio, pues siempre, siempre veo alguien o que entra o que sale. Es decir, que veo que hay actividad como antes de la pandemia. Pero eso comentaba que da la sensación de que ha vuelto a la normalidad, ¿no? Sí, exactamente, sí. La verdad que sí, además hemos tenido estos días de diario, son un poquito raros. Hay días como antes de ayer, que teníamos un montón de gente, y ayer fue un poquito más flojillo. Pero sí que sigue habiendo algo de turismo todavía. Muy poquito, no son grupos tan grandes como los podemos tener en agosto o en julio, pero sí que sigue habiendo todavía algo. O sea, que podemos decir que el Palacio vuelve a tener ese esplendor que siempre ha tenido. Hace, esta semana, precisamente, pues pasaba por aquí uno de los concejales del Grupo de Gobierno, David Alonso, y nos comentaba que va a haber una firma con el atrovispado para la Torre de la Colegiata, el arreglo del atrio y demás, el campo de fútbol. ¿Se acuerda con la Torre de la Colegiata qué es? ¿Qué acuerdo va a ser ese? ¿Sabes usted algo? Pues exactamente no sé. Sé que hay varias cosas que quieren actuar o que tienen actuaciones que quieren hacer desde el ayuntamiento en la Torre de la Colegiata, pero no es exactamente el acuerdo este a que se refiere. ¿Ahora mismo se puede visitar la Torre o no? Sí, 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 sí. Está abierta, los horarios habituales, con reserva previa, eso sí, 24 horas antes del inicio de la visita para poder organizar, sobre todo, y se sube hasta arriba, como siempre, en los grupos ya habituales de máximo 15 personas. Siempre hemos tenido los aforos muy reducidos, tanto en la Torre de la Colegiata como en la Torre del Castillo. Seguramente que a lo mejor el acuerdo es para poner un ascensor, ¿o no? No estaría mal. Porque, hombre, el que sube una vez posiblemente para verlo, pues vale, pero me imagino que los guías y vosotros subís varias veces, ¿no? Sí, sí, ya estamos acostumbrados. ¿Estamos acostumbrados? ¿Cuántas escaleras hay? A la Torre, en la Torre de la Colegiata no las haya contado, es que no he querido contarlas. En la Torre del Castillo son 157, desde abajo, desde el patio de armas son 157 escalones, claro que los escalones valen por dos o algunos por tres. ¿Cuál es más alto ahora mismo en cuanto a escalones? En cuanto a metros, tiene más metros construidos la Torre de la Colegiata, pero el castillo está más alto al estar sobre la mota, es mayor altura, aunque la construcción sea menor. ¿Y las personas que lo suelen visitar, suelen casi todo el mundo subir o no? Depende, claro. De hecho, la visita a la Torre del Castillo se ha separado de la visita habitual, precisamente porque no todo el mundo puede subir esos escalones. Entonces, por eso se hace una visita independiente a esa parte del castillo. Y nosotros avisamos en la recepción, de hecho hay que firmar una ficha, tanto para la Torre del Castillo como la Torre de la Colegiata, hay que firmar una ficha con los datos del DNI donde se advierte que los escalones no son los escalones que tenemos en casa, los escalones del siglo XXI, que son escalones del siglo XV y que el acceso es un poco más complicado, sobre todo, de cara a que si hay alguien que tiene algún tipo de problema de movilidad o que tenga algún tipo de problema a la hora de subir las escaleras, que se abstengan a subirlas. Simplemente para prevenir, por decirlo así. Pero nunca ha pasado nada, ¿no? No. Afortunadamente, y que sigan muchos años así, no ha pasado nada. Hombre, también hacemos la visita, mucha gente se piensa que subir corriendo hasta arriba, subimos poco a poco, tardamos una hora en hacer la visita, tanto en la Torre del Castillo como en la de la Colegiata, en la de la Colegiata quizás un poquito menos. Pero, bueno, se subimos, se sube un poco, se ve lo que hay, se descansa, se sube otro poco, se vuelve a ver lo que hay, vamos poco a poco hasta llegar arriba del todo. ¿Qué suelen preguntar los curiosos? Por las... bueno, es decir, la amanecilla del reloj, ¿qué suelen preguntar? En la Torre de la Colegiata llama mucha atención el mecanismo del reloj. El mecanismo, ¿no? Además que es espectacular, si no lo conocéis, es una de las cosas más bonitas que tiene y que más curiosas, que no estamos acostumbrados a ver todos los días, por decirlo así, el mecanismo del reloj. Luego, mucha gente se iba a sorpresa, si empezamos con un poquito de retraso, la visita que nos pille las campanas justo debajo de la campana donde está sonando. Eso también es motivo de sorpresa. Y luego, a la gente de Medina le gusta mucho descubrir su ciudad, en la Villa de Medina del Campo, desde 50 metros de altura, que es espectacular. Cambia por completo todo el paisaje urbano de la villa y descubren sitios que no se ven a simple vista. Llama mucho la atención, por ejemplo, es muy curioso, la vista de la Avenida Portugal, desde la Torre de la Colegiata, que parece la Avenida Portugal, una avenida muy grande, llena de árboles, con dos aceras muy anchas, desde arriba de la Torre se ve una carreterita estrechita que acaba en mitad del campo, parece, ahí a la de la Plaza Mayor, y cambia por completo ese aspecto. Son cosas muy curiosas. Es verdad que hay veces que hay zonas muy conocidas que no las identificas. Estás mirando, o sea, no estaba allí la plaza o el edificio este o tal calle, te vas a mirar y te cuesta trabajo identificarlo, ¿no? Sí, 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 cuesta muchísimo. Al principio, hasta que te sitúas y, claro, luego somos nosotros los que tenemos que orientar a la gente de dónde están las cosas, sí que es verdad que cuesta mucho. ¿Y la parte del castillo qué preguntan? ¿Según van subiendo, van preguntando algo, cómo pasa con la colegiata o no? Sí, nos preguntan mucho de cuántas veces subimos al día. Sí. Y luego, sobre todo, les llama mucha atención la altura de los escalones, sobre todo porque además siempre hemos oído que en aquella época la gente era más bajita y que cómo subían los escalones así tan altos o por qué hacían los escalones tan altos. Claro, hay que tener en cuenta que los pisos, las plantas de la torre son altísimas, de planta a planta hay muchísimo espacio, el espacio para hacer las escaleras es muy reducido, entonces tenían que hacer los peldaños mucho más altos. Y luego, claro, la gente que subía a la torre en aquella época, seguro que estaba acostumbrada a subir escalones mucho peores que esos. Las vistas, a mí personalmente me gusta más la colegiata porque ves más bien Medina del Campo, y al conocer Medina pues vas identificando, en cambio en la torre lo que ves es lejísimos casi todos los pueblos. Exactamente, sí, las vistas que hay son espectaculares desde arriba de la torre del castillo, se ve toda la zona del sistema central, la zona de Gredos, de Guadarrama, y luego también las vistas sobre Medina del Campo, sobre la ciudad, se ve muy bien, se ve perfectamente como eso, lo que hace el castillo es dominar toda la vía de Medina del Campo. El castillo de la Mota, subido en ese cerro, que a mí me comentaban que es un buen lugar para rodar películas, ¿sabes algo si hay intención de rodar alguna película? Sabemos que hay varias productoras que tienen el castillo en su carpeta, de hecho han venido muchos localizadores, a lo largo de estos últimos años además se ha promocionado mucho, y han venido varios localizadores para futuras grabaciones, de hecho se hacen muchas grabaciones en el castillo, igual no de superproducciones de Hollywood, pero sí que se hacen películas o pequeños cortos, o también muchas veces reportajes para televisión, por ejemplo. La visita al castillo, por ejemplo, al centro de recursos, ¿por dónde se mueven los visitantes dentro del castillo? ¿Qué es lo que ven? Pues hay dos visitas diferentes, la torre que hemos comentado que se hace parte por ese tema de los escalones, y luego está la visita principal, la visita general que llamamos nosotros, que es la más completa en realidad. En esa visita se empiezan viendo los visitantes de manera individual los restos de la prehistoria, los orígenes de Medina del Campo. Siempre nos quedamos con Medina del Campo, con la Villa del Renacimiento, pero hay que tener en cuenta que antes de la Villa del Renacimiento había un poblado en la prehistoria, un poblado en la Edad del Hierro de hace 2.800, 2.500 años, de que se conservan restos ahí en el centro de visitantes, se conservan restos de cuatro casas que pertenecían a ese poblado de la prehistoria. Después salimos a los exteriores. Vemos restos de esas murallas medievales, seguro que muchos las habéis visto, cuando subís al castillo arriba de la mota hay unas grandes rocas de argamasa de cal y canto, que pertenecen a una muralla medieval que protegía la villa medieval que había ahí arriba en la mota. Y luego ya vamos al castillo y explicamos el castillo desde el principio. Y sobre todo hacemos hincapié en por qué se convirtió en una de las mejores fortalezas de la Europa del siglo XV, gracias a una reforma que hicieron los reyes católicos. Esa reforma de los reyes católicos consistió en que adaptaron el castillo que había en Medina del campo a la artillería de aquella época, esa artillería que estaba a continuo cambio, que estaba modificándose mucho, y este es uno de los primeros castillos que se adaptó a esa nueva artillería. Y al ser uno de los primeros, al final acabó siendo uno de los más importantes y uno de los más valorados de su época. Parece que siempre hablamos de los reyes, y los reyes viven en los castillos. Bueno, en este caso los reyes vivían en el palacio, no en el castillo de la mota. Exactamente, en Medina eran muy privilegiados, tenían el castillo para poder defender la villa de Medina del campo, pero luego su residencia habitual era el palacio mucho más cómodo, en la plaza mayor, y seguro que mucho más calentito en invierno también. Supongo que sí. ¿Sigue siendo el castillo ahora mismo el lugar de más visitantes, más que el palacio real? Sí, 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 sí. Sí, siempre ha sido el castillo. El castillo yo creo que es uno de los emblemas de Medina del campo, es lo que la gente ve por la autovía, muchas veces nos dicen los visitantes, paso por aquí mucho por la autovía, lo veo siempre, y al final quería parar un día. Yo creo que es una de las cosas por las que más se conoce a Medina del campo, por el castillo. Es lo que atrae a Medina del campo, al visitante, una de las cosas de las que atrae, y luego, claro, además de eso, ya que vienen aquí, pues claro, disfrutan de la gastronomía, del resto de cosas para visitar en la localidad. Sí, pero también lo que me llama bastante la atención es pensar que un visitante va al castillo, llega al castillo, se baja del coche, del automóvil, entra en el castillo, se monta y se va. No sé, que no pase algunas por Medina, porque no todos pasan por Medina. No, 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 no. Hay mucha gente que viene y que hace, de hecho, su parada a mitad de camino, porque van de viaje, es el castillo y ni siquiera igual se detienen mucho tiempo a verlo. Pero sí que por lo menos nos dan la oportunidad de darles información para la siguiente vez que vuelvan, dediquen ya por lo menos una jornada o dos o tres horas que quieran a visitar Medina del campo y los alrededores. ¿Debería estar mejor comunicado el castillo con Medina, con el centro? Quizá a lo mejor también puede ser un poco el freno que explica a un visitante. Hombre, tienes que ir por aquí, dar la vuelta, en lugar de coger todo recto del castillo a la Plaza Mayor, ¿no? Hombre, sería mucho más fácil si fuera todo recto, evidentemente. Pero bueno, yo creo que bajar andando a la Plaza Mayor son 15 minutos desde el castillo y es relativamente fácil, es mucho más complicado en el coche que andando. Nosotros muchas veces animamos a la gente, sobre todo si no hace mucho calor, no hace mucho frío, que bajen la gente, que dejen ahí arriba el coche tranquilamente, que bajen andando hasta la plaza, que son 15 minutos y en realidad es bajar la cuesta del castillo, pasar por debajo del túnel y ya todo recto hasta la plaza. Y ya dejas el coche en el castillo, no tienes que estar buscando aparcamiento en el centro, ¿no? Exactamente, eso sí, sí, sí. Y si nosotros desde allí, desde el centro de visitantes, la oficina de turismo nos proporciona unos planos donde les podemos indicar las zonas donde pueden aparcar y cómo llegar luego hasta el centro. ¿No se ha planteado nunca un transporte turístico del castillo a la plaza? Igual que pasa con la Semana Renacentista. Exactamente, el tren, exactamente. ¿Algo de eso no se ha planteado? Se planteó, yo no sé si fue también para las edades del hombre también que hubo ese tren, pero yo creo que al final la gente se mueve mucho en coche. Y en la Feria Renacentista yo creo que está muy bien porque además anima a mucha gente de Medina a subir al castillo y además a no dejar ahí todos los coches que además ya sabéis cómo está la esplanada del castillo durante la Feria Renacentista. Pero yo creo que la gente, los visitantes habituales que tenemos o vienen en autobús o vienen en sus coches o bien también mucha gente se mueve o se desplaza en el tren y además de la estación de tren al castillo está muy bien y también se puede bajar tranquilamente a la plaza mayor. Así que yo creo que por eso no ha cuajado esa idea de ese transporte entre el centro y la mota. Habrá que esperar el próximo año o la Semana Renacentista para poder subir en el trencito turístico. Exactamente, eso esperemos. Las personas que visitan el castillo cuando se marchan, ¿nos ha sorprendido qué del castillo? Por ejemplo, ¿qué es lo que más les sorprende? Porque yo me imagino que del palacio es la cama. Claro, en el castillo lo que sorprende a la gente es las dimensiones que tiene, que es muy imponente. Nos lo dice mucha gente, es que según nos vamos acercando vamos viendo que el castillo va aumentando el tamaño y es enorme, es gigantesco. Le sorprende también mucho la historia del castillo, el que sea un castillo de ladrillo. Y sobre todo le sorprende mucho ver los impactos, esos impactos de los cañonazos que tiene el castillo en la torre y en los muros del castillo, le sorprende mucho también verlos. Se me recuerda un poco al Congreso, ¿no? Con los disparos que hay en el techo. Parece que todo el mundo que va al Congreso va a ver los tiros, los disparos, ¿no? Pues el castillo va a ver los impactos de la artillería, ¿no? Hace unos años, si vemos la torre del homenaje del castillo, pues hay como unos arcos. ¿Esos arcos por qué se colocaron ahí? Porque estaban ya. En la torre del homenaje nos tenemos que imaginar que no acababa donde vemos nosotros, donde estamos acostumbrados a ver, sino que esa torre estaba rematada por otra torre más. La torre caballera o torre del caballero se llamaba. Y lo que han hecho a la hora de habilitar la torre a las visitas turísticas es crear una plataforma ahí arriba, más o menos a la altura, en la que tendría una planta esa torre, y reconstruir esos dos arcos, que en realidad solamente es uno de los cuatro lados de esa torre. ¿Por qué solamente se han reconstruido dos? Pues seguramente porque solamente hay documentación, hay fotografías de esos dos arcos. Seguramente que los otros tres lados fueran parecidos, pero no tener documentación suficiente, no la han podido reconstruir. Seguramente ese sea el motivo. Pero esos dos arcos han estado ahí siempre hasta que se cayeron y les han vuelto a levantar, por decirlo así. Siempre vamos con el coche por la autovía, por cualquier carretera, miras a lo lejos y ves los dos arcos ahora mismo y dices, si es que antes no estaban. Y llevan ya unos años como que... Hay fotografías antiguas, hay mucha gente que las tiene en el castillo, además también están en el patio de armas, donde se ven perfectamente esos arcos además. O sea, se ha querido recrear tal cual estaba, ¿no? Exactamente, por lo menos la parte que se conoce. Claro, estos tres lados no saben a la ciencia cierta exactamente cómo eran, entonces han preferido no inventarlos, por decirlo así. Pues David, vamos a recordar que desde mañana y hasta el próximo martes se puede disfrutar de los secretos de la reina. Eso es. Algo que está preparado, pensado en las familias y que el horario que tenéis, ¿cuál es estos días? Pues estamos de 11 a 2 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde. Mañana es sábado y el martes. Bueno, el martes es fiesta. No, los dos o tres días solamente en horario de mañana, domingo, lunes y martes en horario de mañana. Y luego después ya preparando algo para de cara al fallecimiento de la reina. Exactamente, ya estamos preparando las actividades de noviembre, seguramente hagamos algo con el día del enoturismo, que es a principios de noviembre y por supuesto de cara al 26 de noviembre también estamos preparando varias actividades. Y luego ya pues un poco tranquilidad hasta después de navidades, después de carnavales. Eso es. David, muchísimas gracias y que disfruten los turistas que se pasen y vecinos de Medina también. Por supuesto, sí, sí, sí. Además hemos notado desde la pandemia que hay mucha gente, no solamente de aquí de Medina del Campo, de la comarca, que se está acercando a visitar los recursos turísticos de Medina del Campo. Nos han dicho, mira, llevo viviendo aquí 30 años y todavía no lo había visto. Y han encontrado el momento. Ahora, estos últimos meses que han estado un poco más encerrados para poder salir y disfrutar y conocer lo que tenemos más cerca que muchas veces lo que tenemos más olvidado. Me parece fenomenal. David, muchas gracias. 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 Gracias.